¡Vamos para el cofradío! Hablamos con Rafael Piña un año más con la cofradía, aquí siempre la ha estado, todos los años. Lo hemos visto, los almuerzos, que se ha hecho mención también a él y con la presentación del cartel, que ha sido precioso. ¿Cómo lo has visto? Pues la verdad es que estaba justo con Javier, jefe de policía local, me preguntaba y la mujer dice, esta mujer ha hecho bellas artes, ¿no? Y le digo, no, 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 Natalí es autóctona, aprendí a pintar por ella sola, yo creo que tiene algo muy, muy, muy de sanpedreña y algo de alemana por parte de su madre. Es decir, que yo, la verdad es que es admirable el cartel, igual que es admirable el trabajo que hace esta cofradía, que es impresionante. Es decir, cuando le comenta a uno a la gente que ellos sacan todos los pasos de San Pedro de Alcántara durante una semana, casi no se lo cree nadie, porque ese es un esfuerzo enorme. Normalmente una cofradía saca su paso, máximo dos, pero lo que sacan ellos, el esfuerzo que tienen que hacer los propios cargadores, los costaleros, todo lo que tienen ellos, busca dinero para traer bandas, para traer... En fin, hay que darle las gracias de verdad para que nuestro pueblo siga teniendo una Semana Santa a la altura de la que hacen ellos y espero que se vaya animando más gente y San Pedro tenga una segunda cofradía, a ver si algún día lo conseguimos. Y de todas maneras, mientras que no lo haya, pues animar a la gente de nuestro pueblo para que colaboren con la cofradía, para que colaboren para sacar nuestros pasos y también para hacer la Semana Santa cada día más bonita. Gracias. Bueno, por supuesto, tenemos que hablar con Antonio, que es el arma de la cofradía. Bueno, sus palabras hoy, la verdad, ha sido muy emotiva y muy cierta. Ha hablado de los cambios de las calles este año por motivo de las obras, también del almuerzo que tienen anual. Bueno, pues realmente ha sido un llamamiento profundo, ¿eh, Antonio? Esta vez ha sido con profundidad. Sí, porque este año hemos hecho una fuerte inversión en las imágenes, tanto en la borriquita como en la virgen. También estamos pagando una cuota anual de un... cuando la cofradía anterior, la deuda que nos dejó. Y entonces, claro, nos cuesta movernos mucho y buscar mucho dinero, ¿sabes? Que así los buñuelos, las comidas... Tenemos que estar buscando dinero constantemente. Y este año con las meriendas también. También las meriendas van a empezar aquí en la plaza de los enamorados. Empieza este sábado, el sábado próximo. Y hablé con un muchacho que se nos ha ofrecido del bar El Picoteo para... nos ha dejado la terraza para hacer de allí las meriendas. Así que le digo al pueblo de San Pedro, si alguno quiere llevar un cartón de leche y eso, pues vamos a hacer buñuelos y... ¿Picoteo, no? Allí en el restaurante El Picoteo. ¿De qué fecha está qué fecha? Lo que es la cuarema, toda la cuarema. Para... horario de cinco y media a ocho de la tarde, más o menos. Y nada, que a veces acude el máximo número posible de personas. Hábleme algo del cartel, tan bonito que tiene. Bueno, el cartel de esta niña tiene magia, porque esta niña tiene unas manos y... vamos, que... Esta es la Virgen de la Soledad, le dimos la foto y la ha plasmado de una forma que ya la conocíamos a ella del año anterior. ¿De Sanpedreña y Alemana? Padre español y madre alemana. Tiene la peluquería Mónica aquí en la calle... en la calle Badajoz. Bueno, ¿cuándo vamos a tener el libro para saber el recorrido y no perdernos nada? El libro lo vamos a tener la semana próxima. Yo, si esto, ya te mandaré un mensaje y ya te diré que recoja la revista. Tienes que mirarte a la tele una llamada para hablarnos del recorrido y de todo el itinerario. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, yo sé que Mata aprecia mucho el arte. Me gustaría saber su opinión acerca de lo que se nos ha mostrado hoy en Semana Santa, este cartel. Bueno, Mata, ¿qué tal? Pues impresionante este cartel que ha hecho Nathalie. Me gusta mucho y la verdad es una gran referencia pictórica de la bellísima imagen de la Virgen que todos los años acompaña a nuestro Cristo. Me parece impresionante, muy bonita, con unos tonos muy bonitos y la verdad tengo que felicitarla porque está genial la imagen. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que ya con todos los preparativos para la Semana Santa, porque yo sé que tú te implicas mucho en ello, lo das todo y me imagino que ya a todos menos. Claro, como hermano mayor de la hermandad del santo patrón de San Pedro de Alcántara, pues nos implicamos, participamos de manera activa en nuestra comunidad católica de la parroquia y bueno, además nos gusta que todo salga perfectamente a nuestros hermanos de la cofradía, de nuestro padre Jesús Nazarero y María Santísima de la Soledad. Muchas gracias. Bueno, Nathalie Reina, ella es la autora del cartel presentado para esta Semana Santa 2017 en San Pedro de Alcántara. ¿Satisfecha Nathalie? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo lo he hecho con mucha ilusión para que a la gente le pueda gustar y he intentado representar todo lo que representa esta imagen, todo el sentimiento y cada detalle. He intentado hacer lo mejor posible. ¿Y dónde tiene esta afición? Bueno, desde chiquitita, yo nunca he estudiado en ningún sitio, me ponía practicando, practicando y es mi pasión la verdad. ¿Qué te gusta? O sea, lo llevas en la sala. Sí, 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 sí. ¿Habías participado otros años también? Sí, el año pasado lo volví a donar y en La Campana también, hace dos años. ¿Te has pensado ya en el próximo de la que te viene? Hombre, si ellos quieren, yo por mí encantada de donarlo, porque si puedo ayudar a mi hermandad de alguna manera, encantada. Una buena, felicidad. Muchas gracias. Bueno, María José Chacón, quiero también agradecerle, en primer lugar, que siempre nos llaman, nos mandan los mensajes, está siempre pendiente de la cofradía, de que la cobramos los medios. Y nosotros encantados, y de verdad te agradezco que nos recuerde, porque si no, se nos pasa una cosa y otra. Hombre, cómo no lo voy a recordar, ¿qué voy a hacer yo sin vosotros? Bueno, pues sí, la verdad es que hacéis una labor muy bonita. Las meriendas yo creo que es uno de los atractivos mayores para todas las señoras, los que participamos, porque son las meriendas de la cuaresma y ya son muchos años, ¿no? ¿Cuántos años ya ha sido la...? Pues este es el séptimo año que estamos nosotros, bueno, empezamos con la gestora y luego seguimos casi los mismos. Es el 7, el año pasado es verdad que tuvimos un parón, porque el local que estábamos, bueno, tuvimos, era, no lo habían prestado, lo habían alquilado, y nos tuvimos que salir deprisa y corriendo, pero este año, pues el bar El Picoteo nos ha cedido su terraza y allí estaremos a partir del sábado. ¿Todo a las tardes? Todos los sábados, todos los sábados de cuaresma, los cuatro sábados de cuaresma empezamos. ¿Todo a las señoras están preparando ya sus dulces, sus buñuelitos, sus chocolates...? Espero, espero, espero que así sea, que esté todo el mundo ya preparando sus cositas para ayudarnos, que nos hace muchos años tendremos que ir al Picoteo, ¿no? Sí, al Picoteo. ¿Cree que va a ver dificultar lo que son las calles, que también ha hecho mención Antonio, a la... bueno, que hay un cambio de itinerario? No, no creo, hay un cambio de itinerario por el tema de las obras de la calle Márquez del Duero, pero bueno, se han hecho los recorridos, como hemos podido, han ido los capatazes, han ido a medir calles, a medir por si los tronos no podían pasar o... bien, pero yo creo que no habrá ningún problema. El problema es que la gente lea los itinerarios y, bueno, y acuda a las calles donde vamos a estar. ¿Y la comida? También tenemos que hacer mención a ello, para que nadie se le olvide, ¿dónde hay ya que reservar? ¿En el mismo Ogamoná, en otro sitio? ¿Cómo hay que hacer la reserva? A ver, la comida es el día 12, normalmente todos los años es 12, 14, este año cae en el 12, que es domingo, se puede hacer la reserva en el kiosco nuestro de la cofradía, que está abierta todas las tardes, de 6 a 8, y si no, pues bueno, todo el mundo me conoce, a mí o a cualquiera de nosotros, o no se ponga en contacto con nosotros. ¿Qué precio tiene que ser? Años en el Gamonal, no sé si lo has dicho, el precio son de 35 euros, nada, nada, un poquillo, porque tenemos que tirar para adelante, y bueno, espero que venga a todo el mundo. Muchas gracias, José, ya, bueno, os seguiremos todo lo que nos mande, porque me parece que es una labor muy bonita, y hay que conservar nuestras tradiciones. ¿Os gusta el cartel? Me ha encantado, es precioso. Es muy bonito. Y la, bueno, la autora es también una chica maravillosa. Una preciosidad de chiquilla, sí. Pues nada, enhorabuena, por cómo lleváis toda la cofradía. Pues muchas gracias a ti. Gracias.